¿Cuál es la preocupación? Lo que estamos diciendo es que además nos van a poner la comercialización y la promoción legales desde la constitución política, que es una situación un poco extraña y exótica. Pero sobre todo me parece que hay un tema que no es menor. En medio de que nos dicen, en medio de que nos están poniendo impuestos para decirle a la ciudadanía que no puede comer una papita frita porque es ultra procesada, ultra procesado es que la pican y la fritan. Entonces eso es ultra procesado, tiene impuestos y es malo para la salud y le llaman impuestos saludables. Por el otro lado tenemos que a la marihuana se le están entregando dos títulos, medicinal y recreativo. Entonces yo creo que eso es una invitación a que los colombianos consuman la marihuana que tiene esas propiedades, medicinal y recreativo. Mientras que una papita frita o un yogur son comidas ultra procesadas, no saludables. Entonces yo primero quiero anotarles ese contraste. Posteriormente seguiré en lo siguiente. La marihuana genera una adicción más o menos del 10% de quienes la consumen. Usted dirá, ah, pero es bajito. Sí, claro, es bajito. Pero lo que usted tiene que entender es que esas personas, ese 10% que consuman y se vuelven adictos, se les acaba la vida, les destruye todo lo que hubieran podido tener o hacer y acaba la vida también de sus familias. Y cuando los menores consumen marihuana, genera alteraciones irremediables en el cerebro que no son propiamente buenas. Y hay que decir que también la marihuana es una droga que genera que en muchas ocasiones se pueda desatar enfermedades metales que de otra manera no se hubieran desatado. Es decir, una esquizofrenia, una bipolaridad, que prácticamente pueden acabar la vida de esa persona, también pueden ocurrir con la marihuana. Entonces nos dicen, no, es que esto va a ser muy bueno porque se va a acabar el negocio de los ilegales. Y eso, doctor Londoño, es tal vez lo más mentiroso de todo el proyecto. Porque seamos muy claros, en Colombia la droga está en unos mercados ilegales. Y el segundo interés de esos grupos ilegales no es solo la droga, sino el oro, la minería criminal. Entonces, si fuera cierto que por el hecho de legalizar, entonces los ilegales dejan el negocio de lado, pues usted no tendría un negocio de ese tamaño de oro ilegal. Lo que estamos viendo aquí es que simplemente nos echan un discurso sobre las propiedades recreativas y medicinales de la marihuana. Por otro lado, dejan de lado los efectos que eso puede tener para los jóvenes, en especial para quienes se hagan adictos, que son el 10% de los consumidores, y para quienes se les desatina enfermedades mentales. Y pasan seguidamente a generar un problema con un discurso diciendo que es que esto va a acabar con los dineros de los ilegales. Lo cual es absolutamente falso, porque si hacen plata con el oro, pues seguirán haciendo plata con la marihuana. ¿Cuál es la consecuencia real de todo esto? Que vamos a tener una dificultad adicional en combatir a los ilegales. Porque hoy, cuando queremos combatir la marihuana, donde toda supuestamente es ilegal, pues vamos a encontrar que van a usarse los canales de la legalidad que pueden seguir vendiendo en la ilegalidad, haciendo prácticamente imposible su combate y que el Estado pueda luchar contra ese frágil. Y termino con lo siguiente, doctor Londoño. Es muy grave, además, que nos digan que el sistema de salud tiene que atender a todos los adictos. Entonces, vamos a tener más consumidores, 10% de esos adictos, y entre todos les tenemos que pagar el tratamiento. No importa los ingresos que tenga, es decir, un muchacho de estrato 6 que se vuelva adicto a ese, le pagamos entre todos el tratamiento y también a los de estrato 1. Y a uno le parece muy raro que tengamos que pagarlo entre todos cuando fue una decisión individual, a sabiendas de que eso tiene una enorme proporcionalidad en dejar adictos. Yo creo que es muy importante hablar de la violencia política contra las mujeres. Yo les contaba en Comisión Primera, yo que he sido víctima de este frágil tantas veces, que en un momento dado yo pensé, bueno, esto se trata de cuánto uno es capaz de resistir, y uno es capaz de resistir muchísimo. Ese no es el punto. El punto es lo que eso va generando en las mujeres que lo siguen a uno. Cuando yo llego a los pueblos de Colombia, el momento que más me gusta es cuando se me acercan unas jóvenes a decirme, yo voy a ser como tú. Y después empecé a llegar a los pueblos y me decían, yo no sería capaz de ser como tú. Yo les dije, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Y bueno, porque yo no sería capaz de aguantar todo lo que tú aguantas. Tú tienes la piel muy dura, tú eres capaz de aguantar cosas que yo no sería capaz de aguantar. Yo no aguantaría que me traten así, ni que me digan esas cosas, ni que me monten esas tendencias, ni que me maltraten los medios como a ti te maltratan. Y ahí me di cuenta, señor presidente y queridos congresistas, que el tema de la violencia contra las mujeres no es un tema contra Paloma Valencia o contra X o Y, senadora. Es un tema que limita los derechos de todas las demás mujeres, porque les hace sentir que para uno poder ser mujer en la política uno tiene que admitir que lo maltrata. Y ese es un tema que no es menor. Y ese es un tema que limita las posibilidades de las jóvenes, de las niñas y que rompe la igualdad de derechos. Porque eso no lo sienten los jóvenes hombres, no lo sienten los niños hombres, lo sienten las niñas y mujeres. Diciendo esto no es un tema tampoco fácil de regular, porque uno camina por un camino lleno de abismos, porque uno puede terminar generando un mundo donde casi que no se le puede criticar a una mujer porque entonces le está haciendo violencia política. Siento que la senadora María José atendió algunos de esos temas y hemos ido mejorando las faltas disciplinarias, ese código de faltas que todavía me parece susceptible de mucha depuración, porque uno tampoco quiere generar un escenario donde a las mujeres nadie nos puede decir nada porque es violencia política. Pero tampoco puede ser que le digan lo que quieran porque es libertad de expresión. Mire, yo creo que este es un tema demasiado importante para que estemos aquí pidiendo 30 segundos. Porque es que aquí estamos hablando de los derechos de más del 50% de la población colombiana y estamos hablando de la manera como intimidan las mujeres para que no puedan entrar en la política. Y yo creía que eso se trataba de mí, porque yo decía, bueno, les cae mal Paloma Valencia, pero no es Paloma Valencia, les caen mal las mujeres, les caen mal mujeres en el poder, les cae mal que las mujeres podamos hablar y que pidamos más tiempo y no nos debemos callar. Y entonces dicen que somos gritonas y regañonas y bravas. Yo creo que este es un tema que no es menor, señor presidente, y no es menor hacer el análisis sobre el tipo de conductas que vamos a sancionar. Porque no puede ser ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. Hoy no hay luz para las mujeres en la política, pero tampoco puede ser que quememos cualquier discrepancia política con las mujeres. Los debates se tienen que poder hacer y uno tiene que poder decir las cosas. Lo que no se puede es tergiversarnos, lo que no se puede es silenciarnos, lo que no se puede es utilizar argumentos de género para disminuir el ejercicio político, lo que no se puede hacer es que en Colombia ser mujer sea un obstáculo para estar en la política. Entonces, yo voté favorablemente a este proyecto porque creo que es importante, pero también creo que hay un espacio, senadora María José, para que revisemos nuevamente las faltas disciplinarias. Yo sigo encontrando algunas que pueden ser excesivas y que pueden terminar en sancionar a un montón de gente por simplemente debatir. Y pongo un ejemplo, cuando usted dice darle información falsa a una mujer para un debate, claro, información falsa que se la dieron por el hecho de ser mujer, no simplemente falsa. Y yo creo que ahí tenemos que ir precisando. Ahora, si las volvemos demasiado rígidas, pues van a ser imposibles de aplicar. Hay un camino medio que yo creo que hay que ir buscando y que ojalá se logre en estos cuatro debates. La violencia contra las mujeres en la política existe y de qué manera. La sufrimos todos los días. No porque uno no la pueda resistir, es por el efecto que causa en otras mujeres. Que al ver lo que nos toca aguantar a las mujeres dicen, yo no voy a hacer política. Eso no puede pasar en Colombia.